El vértigo. Eduardo Cotelamus. Todo se va cayendo. Todo es piedra. Molino que cambia aire por harina como el hombre es igual a lo que anhela. Todo se va cayendo. Todo es plomo que cae ceniciento por la piel. Y todo va cayendo al miedo. Alguien usa la voz como perfume. Cae sobre su sombra y la destruye. Cae envuelto de pasión sobre sus pasos. Los borra. Los sepulta. Los camina. Todo se va cayendo. Todo es sueño. La luz para encenderla tiene un nombre. Otro para apagarla. Todo es sueño. Alguien se fue quitando días poco a poco hasta quedar sin años para meterse en tierra y embosarse en ella.